Después de que Thor se convierte en el heraldo de Galactus, el invierno negro consume un nuevo universo, uno donde existen héroes conocidos como el dios del sol, el dios de la luz esmeralda, el océano y la velocidad. Este universo como muchos otros más es protegida por una liga de dioses, pero como el destino de los demás héroes de otros universos no serán suficiente, fijarán su mirada en los ojos del invierno negro y morirán. Sin embargo, del otro lado del universo se encuentra Thor, el dios rey de Asgard y del trueno, el flamante heraldo de Galactus, quien se niega a ceder uno de los cinco planetas porque aún hay vida en él. Mejor iremos al siguiente planeta, el surfeador me cedió las coordenadas de cinco planetas encantados, seguramente cuatro serán. No, necesitaré el poder de los cinco planetas para sobrevivir el ataque de la estrella plaga, aunque mantengas las coordenadas ocultas en tu mente, ten en cuenta que Galactus es lo único, que se interpone entre la vida universal y la muerte. Yo soy el que se interpone entre tú y este planeta, te encuentras débil y hambriento, te gustaría presenciar quien caería primero. Por razones que Thor aún desconoce, su miolier incrementó de peso desde que ascendió al trono dorado de Asgard, y ahora que el poder cósmico recorre sus venas, el poderoso dios rey tiene problemas para controlar su martillo. Yo te di el poder que ahora aportas, Thor, y yo puedo quitártelo. No sabes nada del poder que yace en mí. A pesar del descontrol de su martillo, y en medio de los vientos ácidos de un planeta condenado, el miolier es un dragón en el viento, y el heraldo del trueno lo lanza con todo su poder hacia Galactus. El impasto le destrozó los dedos. ¿Te atreves a atacar a Galactus? Existes meramente por la gracia que te he concedido, y la correa de la que tiras. ¿O te has olvidado a quién sirves, pequeño dios? Te lo diré una sola vez, Galactus. Aunque me hayas nombrado heraldo en título como en poder, sigo siendo rey y un dios, y no sufriré amenazas e instrucciones de ti, poder. Thor recibe de la nada un golpe, de quienes no sirven a un dios. Aquellos que ven a un ser con luz angelical, y a un gran leviatán negro iracundo en el cielo, no piensan en la salvación, sino en la ruina inminente. Thor habla, como siempre lo ha hecho, sin importar el lugar o el ser, le entienden. No, escúchenme tontos condenados por Odín. Si tengo que matarlos, lo haré. Aunque existen seres que primero ceden al diálogo y luego a la batalla, para algunos solo hay espacio suficiente para una de las dos. Y sin embargo, a través de las hordas de Eclipse, Thor escucha algo que le hiela los huesos. El rugido de la máquina destruye mundos de Galactus, y detrás de ella, el cascabel de la muerte inminente para este mundo. El trueno surge y hierve en la parte trasera de su garganta diciendo, Y sus palabras queman a través de las estrellas, llegando hasta los oídos de Lady Sif. ¿Si mi rey? ¿Puente? Entendido. Y así, desde el abismo de lo eterno, el brillante camino de Asgard explota las sombras de Eclipse. Esta es la puerta para la entrada de los dioses, el relámpago que caza, la savia de sangre del mundo ceniza y que todos conocen como el Bifrost, llevando a cada uno de los habitantes de Eclipse a la tierra prometida de Asgard. Escucha esto devorador, de ahora en adelante los seres de este planeta están bajo mi protección. Y hasta que se encuentren fuera de este planeta y a salvo entre el pueblo de Asgard, y solo hasta entonces, podrás alimentarte. ¿Me escuchaste? Nadie morirá hoy, nadie morirá por ti. Y así fue como todos los habitantes del condenado planeta llegaron a Asgard. Thor habla a través de los cuervos que para el dios del trueno nunca lo han sido. Y le explica a Thorin que les prometió a sus huéspedes temporales asilo y santuario en Asgard, hasta que pueda restaurar sus campos y la energía de su planeta. Sin embargo, así como todo en la existencia, el planeta Eclipse muere. Su energía colapsa y es convertida para alimentar y sanar al único ser capaz de salvar todo de la nada. Por primera vez nos escuchan gritos y plegarias hacia dioses o héroes. Cualquiera que haya sido el cielo de este planeta, ahora está vacío. Es que puedo ir, necesito más. Galactus, eres suficiente, los matarás a ambos. Más. El dios del relámpago, del trueno. Malita sea Galactus, debes parar. El dios de la destrucción. Telenosidio, el dios del hambre. Le hice una promesa a esa gente. Les dije que podrían regresar a su hogar algún día. No tenías que destruir su mundo. Era necesario, como lo es esto. Galactus apunta su mano hacia Thor, pero de la nada. Hay alguien que habla por todos aquellos sin un dios y que habla por ellos. Aquel que ve ángeles caídos y demonios iracundos en el abismo de un mundo muerto. Y no piensa en la salvación, sino por derecho en la ruina y la venganza. Thor, necesito hablar con tu amo. Por favor, hermano, no me hagas ir tras de ti. Esa historia continuará.